Me tiene que dar la oportunidad, yo pido esa oportunidad para dar un mayor esfuerzo para que así sea. Pues me llegó el momento de decidir, me tocó. Y ahí yo decidí, no voy a rechazar el reto, Puerto Rico lo necesita, no soy política, no voy a correr para ningún puesto político, así que me va a dar la flexibilidad de poder hacer un cambio y de poder llevarle al pueblo lo que necesita, que era la estabilidad, la tranquilidad, y sacar la política de la fortaleza, que era lo que en ese momento era el reclamo del pueblo. Vamos a colaborar porque yo quiero sacar a Puerto Rico de la quiebra. Yo quiero que la Junta de Control Fiscal termine, pero sin sacrificar al pueblo. Así que en ese sentido, no vamos a tener un estilo confrontativo. Claro, en lo que no estemos de acuerdo, estuvimos claros en que lo vamos a objetar. Quiero de verdad que el presidente Trump sepa que es un nuevo gobierno, que nosotros venimos para restablecer la credibilidad, que nos dé la oportunidad, no queremos confrontación, al contrario, lo que queremos es tener una comunicación con el señor presidente. Yo creo que el señor presidente ha atendido las necesidades del pueblo de Puerto Rico, pero necesitamos los fondos de reconstrucción para que el pueblo que está sufriendo pueda rehabilitarse, pueda reconstruirse. Así que mi mensaje es un mensaje de tender puentes, de que podamos dialogar.